Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 21 de julio de 2019. Tema Vida Texto de oro, Salmos Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lectura alternada Proverbios Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados vean derecho delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La gloria de Jehová será para siempre. Jehová se alegrará en sus obras. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me alegraré en Jehová, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por tanto, mi corazón se alegra y se goza mi gloria. También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. Deuteronomio He aquí, yo pongo hoy, delante de vosotros, la bendición y la maldición. La bendición, si obedeciéreis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no obedeciéreis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino, que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Eclesiastes Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Dije yo en mi corazón, Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del placer. Masé aquí, esto también era vanidad. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de toda clase de fruto. Acumulé también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. También permaneció conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Isaías Por tanto, así dice el Señor Jehová, He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén, y gozo para su pueblo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz del lloro, ni voz de clamor. Y edificarán casas, y morarán en ellas. Plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán, y otro morará. No plantarán, y otro comerá. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán por largo tiempo la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con Helios. Juan Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana vino otra vez al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará, y saldrá, y aliará pastos. He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A los romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Esta ciencia enseña al hombre que Dios es la única vida. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios. Quien es engendrado por las creencias de la carne y las sirve, jamás podrá alcanzar en este mundo las alturas divinas de nuestro Señor. La ilusión de que hay vida en la materia no tiene relación con la vida celestial. Si calculáramos las perspectivas de nuestra vida sobre una base material, infringiríamos la ley espiritual y orientaríamos mal a la esperanza humana. El tener fe en el principio divino de la salud y el comprender espiritualmente a Dios sostiene al hombre en toda circunstancia. El nacimiento, el desarrollo, la madurez y el perecimiento humanos son como la hierba que brota de la tierra con bellas hojas verdes para después marchitarse y volver a su nada original. Esa apariencia mortal es temporal, nunca se une con el ser inmortal, sino que finalmente desaparece y se descubre que el hombre inmortal, espiritual y eterno, es el hombre real. El bardo hebreo, influido por pensamientos mortales, pulsó así su lira con aires melancólicos sobre la existencia humana. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Cuando la esperanza se elevó más alto en el corazón humano, su canto fue En cuanto a mí, veré tu rostro injusticia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. A medida que se descubra que una base de vida material y teórica es un concepto erróneo acerca de la existencia, el principio espiritual y divino del hombre alboreará en el pensamiento humano y lo guiará a donde estaba el niño, al nacimiento de una idea antigua y nueva a la vez, al sentido espiritual del ser y de lo que la vida incluye. Así, alada de luz, la verdad transformará toda la tierra, disipando las tinieblas del error. El pensamiento humano tiene que liberarse de la materialidad y esclavitud que se ha impuesto a sí mismo. No se debiera preguntar más a la cabeza, al corazón o a los pulmones qué probabilidades de vida tiene el hombre. La mente no es impotente, la inteligencia no enmudece ante la no inteligencia. Por su propia abolición ni una brisna de hierba brota ni un vástago retoña en el valle, ni una hoja despliega sus lindas formas ni una flor sale del claustro de su celda. Para determinar nuestro progreso debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino, si nos es más amado y más real, entonces la materia se está sometiendo al espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. La mente mortal e imperfecta emite sus propias semejanzas, de las cuales dijo el sabio, todo es vanidad. es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana. Los triunfos de la ciencia cristiana están registrados en la destrucción del error y del mal, los cuales propagan las funestas creencias de pecado, enfermedad y muerte. ¿Quién que ha perdido la paz humana no ha deseado más vivamente el goce espiritual? La aspiración al bien celestial nos viene aún antes que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor. La pérdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos corazones. Los dolores de los sentidos no tardan en informarnos que los placeres de los sentidos son mortales y que el gozo es espiritual. Los dolores de los sentidos son saludables si desarraigan las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos llevándolos de los sentidos al alma, donde las creaciones de Dios son buenas y alegran el corazón. Tal es la espada de la ciencia con la cual la verdad decapita al error, de modo que la materialidad se da lugar a la individualidad y al destino superiores del hombre. Job dijo De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los mortales harán eco al pensamiento de Job cuando los supuestos dolores y placeres de la materia cesen de predominar. Entonces abandonarán la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad de la alegría y la tristeza y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente, de trabajar con paciencia y de vencer todo lo que sea de semejante a Dios. Partiendo desde un punto de vista más elevado, uno asciende espontáneamente así como la luz emite luz sin esfuerzo, pues donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón. A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles, se harán visibles. Cuando comprendamos que la vida es espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión se desarrollará en autocomplesión, encontrándolo todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. El pecado no es apoyado por la verdad y la enfermedad y la muerte fueron vencidas por Jesús, quien demostró que eran formas del error. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre veremos y comprenderemos la creación de Dios todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Los tres deberes diarios Manual de la Iglesia Artículo Octavo Sección Cuarta Oración Diaria Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente Venga a tu reino Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne Artículo Octavo Sección Primera Una regla para móviles y actos Ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado o Gracias.